Soy catracho, y lo que quiero es irme al pal Otro baleadas, y si me invitan a algún tamal Y con los alelos del barrio salir pa'l pal Yo voy a dar una gota a los españoles Porque yo quiero regresar, rolear, piñar Como catracho voy a hablar Hablo español, a los catracho pero español